Puede ser que ya te hayas percatado de que al momento de dar clic en una sección de una visualización, podemos ver un comportamiento en otra u otras visualizaciones, y a esto se le llama interacciones en Power BI. Existen tres tipos de interacciones que pueden impactar en las demás visualizaciones. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Tenemos dos visualizaciones, una con un gráfico de pastel, el cual nos muestra el total de ventas de distintos elementos, aquí estamos viendo manzanas y peras, y luego tenemos una segunda visualización de un gráfico de barras, el cual nos muestra el total de ventas de todos los elementos. Entonces tenemos seis manzanas y nueve peras en una visualización, y en la otra tenemos el total de quince, que son las ventas totales. Y ahora bien, cuando damos clic, por ejemplo, aquí en el gráfico pastel, a la porción que corresponde a las manzanas, que son seis, vamos a ver que pueden haber tres comportamientos que se van a reflejar en el gráfico de barras. El primero que habría que seleccionarlo es el de Filter o Filtro. En este nos muestra los datos únicamente para el elemento seleccionado de manzanas, es decir, damos clic en las manzanas, que son seis, y en el gráfico de barras nos va a mostrar únicamente como un filtro esos seis. La otra interacción sería de Highlight o Resaltar, y en este caso cuando damos clic en manzanas, y tenemos seleccionada la opción de Highlight en el gráfico de barras, nos va, como tal, nos va a resaltar esta proporción de las seis manzanas, sobre el total de todos los elementos, que son quince. Entonces podemos ver aquí que nos resalta los seis de los quince. Y tenemos una última interacción que en realidad es None o Ninguna Interacción, y en este caso si ponemos el gráfico de barras con esta opción de Ninguna Interacción, al momento de dar clic en manzanas o en peras, siempre nos va a mostrar quince, o más bien no va a haber ninguna acción, siempre va a mostrar lo mismo esta visualización, sin importar las interacciones o los clics que hagamos en la otra visualización. Para que quede más claro todo esto, vamos a verlo ahora sí en acción aquí en Power BI, y ya estando aquí en el reporte, si quisiéramos, pudiéramos verlo un poco más grande, si ocultamos aquí las visualizaciones, los paneles y el de campos también, solo con darle clic al título, e incluso la barra de herramientas la podemos ocultar aquí desde este ícono, y podemos ver más grande aquí la visualización, todo este espacio, y por ejemplo, si damos clic aquí en el gráfico de pastel en América, podemos ver solamente aquí datos correspondientes a esta porción que seleccionamos, nos podemos percatar aquí que nomás nos pone aquí países de América en el mapa, también aquí en el gráfico de barras podemos ver que nos resalta únicamente esos años para América, e igualmente aquí en el gráfico de línea únicamente estamos viendo la tendencia para la utilidad de América, con respecto a los trimestres, podemos darle clic nuevamente aquí en América y nos deselecciona, igualmente aquí en el gráfico de barras podemos seleccionar una porción aquí de 2019 de América, y estamos viendo cómo es que interactúa con las demás visualizaciones, aquí en el gráfico de pastel estamos viendo que es un 13% correspondiente a la utilidad de 2019 de América, y bueno, estamos viendo cómo es que se comporta con las demás, pero bien, otra, algo que quisiera destacar aquí es, vamos a ver la barra de herramientas, fíjense si nos vamos aquí y seleccionamos América otra vez en el gráfico de pastel, estamos viendo que nos resalta aquí en el gráfico de barras, aunque no es muy notorio, si nos vamos aquí al gráfico de barras y nos vamos a visualizaciones, y aquí para ver este panel, y si quitamos la leyenda por ejemplo, estamos viendo de un color único aquí, el total de utilidad, ahora cuando seleccionamos América, aquí nos resalta la utilidad correspondiente a América para cada uno de estos años, o igualmente si selecciono Europa, podemos ver cómo es que fue aumentando la utilidad de Europa, aquí lo resalta con respecto al total de toda la utilidad del resto de los continentes, lo cual es muy interesante esta forma de analizar, y si nos vamos aquí a formato, ahora si vamos a editar las interacciones desde este botón, y nos vamos a ir, aquí tenemos seleccionado el gráfico de pastel, y podemos indicar cómo es que va a interactuar con las demás visualizaciones, por ejemplo con este gráfico de barras ahorita está en modo highlight, este tenemos el de none y el de filter, si seleccionamos el pastel otra vez, y ponemos esta opción de filter en el gráfico de barras, significa que nos va a filtrar, entonces vamos a seleccionar únicamente América, y aquí estamos viendo, o si selecciono Asia, estamos viendo cómo es que en el gráfico de barras, únicamente nos muestra esos valores para el continente que seleccionemos, no nos está resaltando como lo hacía anteriormente, por ejemplo aquí le ponemos resaltar, y estamos viendo que ahora si nos resalta Europa, con respecto al total de la utilidad de cada año, de todos los continentes, es algo que tiene que quedar claro con esto de las dos, bueno con las tres interacciones, porque también tenemos esta opción de none, vamos a ver que cuando damos clic aquí, en sí el gráfico de barras queda intacto, no estamos interactuando con él, porque no le hemos habilitado, al estar así en none, entonces yo le voy a poner que se filtre este en este caso, podemos ponerle que en otras visualizaciones, también otro tipo de interacciones, vamos a ponerle nuevamente la leyenda de continente del gráfico de barras, ah perdón lo puse aquí en el gráfico de pastel, vamos a eliminarlo, vamos a seleccionar el gráfico de barras, y le vamos a poner continente en leyenda, para distinguir los continentes por colores, y vamos a seguir viendo otras interacciones, por ejemplo, vamos a corroborar ahora cómo se ve con los colores, y selecciono aquí un continente, vemos que se ve del color de América con el filter, Asia también, vemos Europa, todo esto también es una forma muy interesante de verlo, ahora que tenemos la opción de filter, y seleccionamos desde el gráfico de pastel, también en el mapa por ejemplo, selecciono un país, aquí por ejemplo seleccionamos Estados Unidos, y vemos cómo es que impacta la utilidad de Estados Unidos, con respecto a cada año en América, lo cual es muy interesante, y si lo filtramos también pudiéramos, al momento de seleccionar un país, por ejemplo México, podemos ver cómo es que se comportó cada año, la utilidad de México, igualmente aquí seleccioné a China, podemos seleccionar a India, aquí India vemos que aumentó considerablemente cada año, lo cual lo podemos notar de esta forma, al momento de filtrar en lugar de resaltar, esto ya va a ser cuestión de perspectiva, cómo es que gustes interactuar entre visualizaciones, ahora para quitar esto de editar interacciones, es cuestión de dar clic, ya para dejar de ver los iconos, esos de filter, y hablando de filtros, vamos a irnos aquí al panel de filtros, aquí pueden ver que lo habilité, y pueden ver aquí, esta área que dice filtros en esta página, vamos a poner, este campo de año, aquí en filtros, y lo que va a hacer es, si seleccionamos el año 2019, todos los datos que nos muestra el reporte, en este momento, van a ser específicamente, para el año 2019, estamos viendo que todas las visualizaciones, nomás nos muestra cosas referentes a los 2019, si ponemos 2018, aquí ya podemos ver los trimestres de 2018, también aquí, en el gráfico de barras, todo eso, ahora, limpio los filtros de año, y, les quisiera mostrar, otra forma también de poner filtros, por medio de la visualización de slicer, que vamos a poner aquí arriba, fíjense, ponemos este slicer, a mí me gusta mucho usar los slicers, y, porque es algo que los usuarios, detectan, mejor, que usar el panel de filtros, ahora en este slicer, acabo de colocarle año, y fíjense, tenemos seleccionado 2017, y en este momento, estamos viendo, puros datos para 2017, igualmente selecciono 2018, y es lo mismo, estamos viendo, únicamente, año del 2018, ahora 2019, con la tecla de control presionada, podemos seleccionar, múltiples años, igualmente, podemos limpiar los filtros, desde aquí, desde esta goma, y ya poder ver, todos los años, podemos cambiarlo, desde lista, que ahorita está en lista, podemos ponerlo como un drop down, para que no nos ocupe, tanto espacio, y de aquí, podemos seleccionar, un año en específico, por ejemplo, 2019, y, de esta forma, podemos seguir, interactuando, únicamente, para el año 2019, podemos hacer selecciones, en visualizaciones, interactuar, tal cual, lo estábamos haciendo anteriormente, ahora, vamos a agregar, más slicers, y si bien, pudiéramos, hacer que este slicer, para que, mantenga la misma estructura, el mismo tamaño, podemos copiarlo, con control C, y con control V, lo pegamos, aquí a la derecha, y bastará, con ponerle otro campo, por ejemplo, aquí el de tipo de producto, simplemente lo arrastramos, arriba del campo anterior, y ahora tenemos otro slicer, o otro filtro, de tipo de producto, y también, por categoría de producto, también, tenemos este otro slicer, y de esta forma, por ejemplo, aquí un tipo de producto, pudiéramos, hacer, una selección, de accesorios, por ejemplo, y podemos analizar, la utilidad, para los accesorios, en un año en específico, o para todos los años, podemos analizar, para, cada uno de los países, distintos tipos de análisis, que podemos lograr, con todas estas visualizaciones, al momento de estar, filtrando aquí, con los slicers, ya estamos viendo, los productos, que pudiéramos seleccionar, y viéndolos, en todas las visualizaciones, podemos limpiar los filtros, y por ejemplo, aquí selecciono, la categoría, de producto digital, y aquí dice, 317 millones de utilidad, con un 38% de margen, y podemos ver, en las distintas categorías, aquí a Asia, con una mayor utilidad, con respecto a América, lo cual es muy interesante, que en el ámbito digital, tenga más utilidad, y por ejemplo, si ponemos dispositivos, también 350 millones, de determinada moneda, en utilidad, con un 13% de margen, y América, es el que sobresale, aquí en este, en esta cuestión, en esta categoría de producto, este tipo de análisis, es muy interesante, como es que con digital, tenemos un mayor margen, porcentual, y asimismo, que continentes, son los que están, dándonos mejores resultados, y más cosas, que iremos analizando, aquí a futuro, entonces, vamos a continuar aprendiendo, más cosas nuevas, y como siempre, quedo atento, por cualquier consulta, o comentario, y como siempre,